El teatro tiene muchos métodos para crear la técnica en los actores. Hay famosos maestros como Stanislavski, Grotowski, Lee Strasberg, Uta Hagen, montones de métodos importantes que van potenciando en el actor el desarrollo de una técnica. Ojo, hay muchos puntos en común entre la técnica de cualquier actor y el narrador oral. Los puntos en común, la relajación fundamental, un cuerpo y una mente no relajada en escena está contraída y por lo tanto hace que la historia se vea encartonada, rígida, exactamente igual que le pasa a cualquier actor. Por supuesto una concentración, si no hay concentración el actor no puede centrarse en el desarrollo de lo que está pasando en escena, pero el narrador tampoco, porque el narrador tiene que concentrarse estando en circunstancias de pared abierta, o sea no hay cuarta pared, está en coloquio con el público, con la sala, con el espacio, con la plaza, donde se encuentre. Y tiene que estar concentrado en su mente, en esa historia, en esa cadena de sucesos, en esa interpretación. Tiene que tener tres visualizaciones. Visualizar el cuento en su cabeza para irlo contando con veracidad. Tiene que visualizar el lugar donde está y tiene que tratar de verse él mismo para saber qué gestualidad está usando, cómo se está desplazando, si se movió mal, si no se movió, si está teniendo gestos muletillas o parásitos o no. Por lo tanto, nuestros métodos tienen puntos de contacto con todos los métodos de actuación, no solamente en relajación y en concentración, sino en el trabajo de la imaginación, en el trabajo de la interpretación y en muchas cosas más, en el uso de elementos como el vestuario, del maquillaje, etc. Pero, digamos, en nuestro caso, hay métodos que se han destacado y que tienen algunas características propias, que no quiere decir que son muy diferentes a los de la actuación, pero tienen sus propios maestros. Es el caso de los métodos ortodoxos, fundados por el maestro Garzón Céspedes y otros que le han seguido, donde se potencia el trabajo del narrador solamente a partir de su voz y sus gestos, tratando de no tener ningún otro elemento que lo apoye, ningún otro recurso, y no hay un trabajo real, profundo, en el manejo de las emociones. Se trabaja mucho desde la dicción, desde la proyección escénica, desde la imagen, pero no en el manejo de las emociones a la hora de interpretar el texto. Este es un método válido. Si es efectivo y si el público lo recibe bien, también puede tener mucho éxito. Está en otro caso el método de las bibliotecarias, que tiene que ver con un método reproductor, que han hecho durante muchos años bibliotecarias, de ir trabajando los cuentos en función de desarrollar la lectura, el gusto y la promoción de la lectura. Y está el método híbrido, que es el más usado actualmente, donde ya el narrador se vale de distintas técnicas que logran que la puesta en escena del cuento sea más interesante. O sea, se apoyan en música, en uso de algún elemento, en un diseño escenográfico, aunque sea sencillo, en un diseño coreográfico de movimiento en escena, en elementos de las artes escénicas que potencian que el cuento no se distorsione, pero llegue con mucha más efectividad al público. Todo esto está en la técnica.